Matías Santolín, felicitaciones, el más rápido de la clasificación de viernes de la clase 3 demostrando un buen resultado y un buen rendimiento que ya lo habías expuesto en los entrenamientos Sí, la verdad que bueno, muy contento, hacía tiempo no me encontraba acá primero en una clasificación, así que bueno, estamos muy felices, el auto realmente anda excelente me permitió hacer la vuelta solo, sin siquiera aprovechar la chupada, así que bueno tenemos un buen rendimiento, sabemos que mañana hay otra clasificación y los tiempos se pueden bajar así que igualmente estamos tranquilos porque el auto está respondiendo bien ¿Dónde estuvo la clave para hacer esta vuelta? No, fue un, como te dije, más temprano, tengo un auto muy equilibrado, me permite ser muy regular en todo el circuito ser rápido en lo lento y rápido en lo rápido también, así que bueno, trataremos de hacer algunos retoques mínimos para poder mejorarlo un poquito, así que bueno, y aprovecharlo mañana ¿Pudiste aprovechar la mejor condición de pista con un clima tal vez un poco más parejo? Sí, sí, está un poco más coherente el clima, cada tanto agarran algunas ráfagas de viento pudimos aprovechar que no hubo viento en mi parte, así que bueno, estamos contentos disfrutando este fin de semana y bueno, concentrados y sabiendo que la carrera es el domingo va a ser una carrera muy dura, los sobrepasos van a ser muchísimos, así que bueno no hay que volverse loco por estar adelante, sino tener un auto con un buen ritmo ¿Cómo se comporta el auto con la goma nueva? Bien, bien, se mejora un poquito con la goma nueva, agarra trompa, no es una locura creo que a partir de la tercera o cuarta vuelta la clave es tener un auto regular y estable Mati, gracias por este minuto para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Bueno, muchas gracias a vos y agradecerle a todo el mundo que hace posible que podamos correr Gracias.